Seguimos con Metro Last Light Segundo episodio Por lo que vimos en la primera parte fue un poco de la historia Ahí nos esta diciendo que esta basada en la novela de Metro 2033 Esta es la parte del inicio que no habia mostrado antes Escena numero 2 Just a year ago, I stood on top of the TV Tower and saw missiles rain on the botanical gardens Turning the flesh into ashes, smelting metal and glass Nobody and nothing could survive that inferno Yet Khan did find the Dark One there Ahora mi misión es encontrar y eliminarlo Para terminar lo que empecé Retomamos a donde lo habíamos dejado antes Estamos arriba del tren Viajando con la mamita But now, this Monrail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things And their kids will probably think this was built by the gods All right, we've reached the station This is part of the secret Metro 2 line We havent explored these tunnels Can't spare the time or manpower So don't wander over Ahora sí, lo que yo estaba esperando, la acción. ¿Escucho? Escucho ruido. ¿Qué mierda es eso? ¿Una rata? Matamos a Stor Little. Ok, lo hiciste bien, después de todo. Hmm, linda cola, ¿eh? Todo es claro. ¡Suscríbete! Qué bueno es ir a una misión con una linda chica. Bien, la mapa muestra un punto de entrada de entrada de colectores. ¿Solos? ¿En el oscurito? ¿Acorralada? Puerta. No sé qué había, pero algo pasó. No sé qué había, pero algo pasó. La pared. Es solo un poco más de caminar. Luego veremos si eres rabito o hombre. Sí, con la G nos ponemos la máscara. Si, esperé un par de escalones más mami, ya llego, abrí las piernitas que acabo hoy con la lengua, ajá, Si, te doy las dos manos si querés, sigo insistiendo en que el escenario que han creado es espectacular, esta muy bien logrado, este es uno de los juegos post apocalipticos, que mejor jugo, se ensucia la máscara, bueno dije te podes limpiar la máscara, acá aparentemente ella se va, es alta habilidad por escalar, si me querés escalar el pingo, no sé que ahora me las tengo que arreglar solo, vamos a elegir un arma de corto alcance, Me dijo que viene algo, no veo nada, a la derecha, a donde, me dijo que veo algo pero no, no lo veo, Mierda 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 Me queda poco tiempo en el filtro de la máscara Si, con los huevos en la garganta pero bien Tengo que cambiar el centro de la máscara ¿Por qué respira así? ¿A dónde tengo que ir? No, 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 no! No, no, no... No, no, no! No, 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 no! ¿Ey? ¿Puedo ir a la derecha? no sé si le pegue o no le pegue, le pegue creo que le di si, si seguro que le pegue lo ven ahí, ahí miren en la mira lo logré derribar no 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 no